Cuando nosotros hemos hecho esta lista de 30, ¿vosotros creéis que a nosotros no nos ha quedado el dolor de que alguno se tenía que dar fuera? Es que es imposible que podamos meter a todos aquellos que han hecho méritos para estar. Pero no creo, por lo menos no he visto que nadie cuestione que los 30 que están en la lista han hecho méritos también. Por tanto, es así. Y ahora tenemos la dificultad añadida de dejarla en 23, todavía limarla un poco más. En el caso del asunto de Arbeloa, nosotros ha sido uno de los chicos, y eso no creo que más que las palabras están los hechos, de que lo hemos llevado siempre y ha sido un hombre, y por mí especialmente, muy querido y muy apreciado. Apreciado como persona y apreciado como jugador. Que ahora no lo hemos traído, no voy a dar ninguna justificación en el por qué no. Porque yo no puedo estar justificando por qué no traigo a alguien si justifico al que traigo. Pero al que no traigo no puedo entrar en justificaciones, porque caería en errores y no voy a caer en errores.